Así es que una tarde se hace poco No hay allá en la casa, va a llegar bastante a mi chiquita Va a llegar dos poquitos, va a llegar dos poquitos Al taita Dios le pido Y él lo sabe muy bien Y él lo sabe muy bien Y él lo sabe muy bien Así es que hay un bosque tucidito allá Hay un bosque de arroz que le vaya a hacer, vamos a ir a verlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No dijo si cuál tiene. Lo que pasa es que el olor... El olor lo hace atrás. Solamente tenéis que tener pastillas, pero si es que... Si es que lo tiráis bien allá, ahí como que... No, tenéis que tener pastillas, así no van a estar distinto. A ver, por ejemplo, que yo no se me di cuenta de las grabaciones que tú decías en la digital. Siempre veía a la gente caminando antes. Claro, lo que pasa es que uno tiene que anticiparse. Claro, como que realmente se ve que tiene que tener un método. Como que es una película, ¿entendés tú? No, no, no quiero ver. Igual que cuando se bajaba un compadre y esperaba que bajara el auto es otra mañana. Estoy de enojado. Buena esa. Un, dos, tres, tírala, lanza. ¿Está bonito? Si. Ahora subo al agua turpe. Voy a llegar al menos. Allá está. Un pescado. Un pescado. Un pescado. A ver, lo voy a filmar. ¿Y por qué no lo vamos para allá mejor? ¿Cómo vamos para allá? No voy a querer que nos pasemos todo el día. No hay pescado. No hay pescado. ¿Sabes que sale más a la noche? No sé. Claro, porque sale más a la orilla. Comen. ¿Lo has visto? Y ahora voy a subir. Con Lúdala una. ¿Qué? ¿Qué mira? Venga, va. ¿Venga, va. ¿Venga, va. ¿Venga, va a la noche? ¿Venga, va a la noche? ¡Ay, me no! El arroyo que es vivo, el pescado que es natural, digamos, de salmón, ahí podemos tomar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El pez de roble es un pez de roble que hay en el fondo. ¿Role? Si, es un pez de roble. El pez de roble es un pez de roble. El pez de roble es un pez de roble. Mira los patos allá. La laguna. Vamos a andar. No, pero igual, no diré. ¿Cómo es esta ñera? Ya no lo haces. No, ya que está bastante aquí. Uno con cuatro voy a dar como ajusta también. Ya no. ¡Lupi! Vamos, se van. Ay, yo creo que estamos al lado. Ahí está rindo. Pero los patitos chicos no son blanquitos. Los patitos chicos. Los patitos chicos. Se van a bajar. ¡Lupi! 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 ¿Por acá? ¿En un fondo? ¿Y ustedes cómo están? ¿Ah? 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 ¿Sabes lo que pasa hoy día? ¿Cuál es la diferencia en la destinación anterior? Tú te casabas igual en la nueva... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... Pigo unido igual. Pigo unido igual. Pero hay que adaptarse. Agradezco. No, ya, la mujer tiene su precisión. Las familias muertes. No estoy de acuerdo con eso porque... Claro, ¿no? Totalmente se están saltando todas las etapas. Una copilona. ¿Es para picar eso? No, no, no. Sí, es para... Sí, es para... ¿Qué día uno usa? Y que... ¿A palabras inglesias oí dos solos? Oí dos solos... Oí dos solos... Caleta. ¿Qué significa caleta? No, ¿sale esa palabra? Que no era... Por ahí los tengo, eh. Ah, sí, por distintas cosas. Yo escucho cooperativas todos los días. En la mañana. En la mañana. ¿Qué dice? Me levanto... Prendo la radio al tiro y... Veo comedia, veo... Escucho las noticias. Un amigo que primero me hacía. Ah, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ếquo mi convirtito. Tábate por ahí, pero no se vayan a caer, pe. No. No, no, no. Sí. Ay, me da miedo voy a subir pa arriba. Veo ya cómo quedás con las palmas. Pongan los hombros de las... Los que hablan en los hombres lo van a enfermar de la mañana. Por favor, si no le hicieron un... Si, no le hicieron un... Si, aguanta por favor... Que no se caiga... Dale la mano, la mano Vanessa... Suerte, suerte... Ahí... Quita todo... Ahí... Eso... 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 No lo vayas... Eso... Cuidado... Estoy filmando, estoy filmando... Eso... 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 Ahí, afírmese, afírmese... Eso... Eso... Cuidado... 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 Ya, ya... Ya, ya, ya... La patita... Tranquila... Ya... Ya... Ya estoy aquí... ¡Gracias! 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 ¡Gracias con su abuelo! ¡No quiero pasar! ¡Gracias! Красc黄 Un artista de frecuencia Un artista de frecuencia Que Lionel Arterea M. F. Estos sonido Com alguien El artista de frecuencia Gracias por ver el video. 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!